¡Ay, Ani! ¡Estoy alucinando! ¡Ni que lo digas, Ana! Es la tienda de Pin y Pon más espectacular que he visto en mi vida. Todo lo que veo me gusta, ¿eh? Pues yo tampoco sé qué comprar. Todo es preciatísimo. Buenos días, Ani y Yona. Bienvenida a nuestra tienda. ¿En qué podemos ayudaros? ¡Ay, qué susto! ¡Ani! ¡Hablan a la vez! ¡Qué raras que son! No, no. Lo que son es gemelas. ¿Y los gemelos hablan a la vez? Yo creo que no, Ani. Me recuerdan a Lea y a Tea. ¿Te acuerdas que hablaban a la vez? Casi me acuerdo. Todavía tengo pesadillas. ¿Entonces seguimos con la broma? Cuando venga Ana, dijimos que hablamos las dos a la vez. ¡Sí, sí! ¡Qué muy divertido! Pin y Pon Fashion Star. ¡Oh, qué buena oferta! Las pelucas al 50 por 100. Mira, Ana. ¿Lleva para llevar los bebés? ¡Hala! Pues yo ya he metido a la mini Pin y Pon Ani. ¡Ay, pues ya he hecho lo mismo! He metido a mi mini Pin y Pon. ¡La Min y Pon y Pon! ¡Ale! ¡Pues vamos, Ana! ¡Emocionante, Ani! ¡Qué despid te llevas, Ani! ¡Que lo atiendas por allí! ¡No lo ves! ¡Ay, sí, sí, sí! Es que con las cosas tan bonitas me pongo nerviosa. ¡Sí, sí, 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 sí! Y por dónde empezamos. ¡Ay, qué elegimos! ¡Qué difícil! En fin, me pido este cuerpo y esta cabeza, que van a quedar fenomenal con estos zapatos. Y a ver, a ver... ¡Ay, esa falda plateada me encanta! Sí, sí, mire, si soy una gemela espiripón, quería esa falda plateada que tienen ahí dentro del escaparate. ¡Ay, qué susto! Otra vez, hablando a la vez, son más raras que un perro verde. ¡Ay, muchísimas gracias, muy amables! Y esas pilipón tan bonitas que tienen ahí, las que hemos creado nosotras mismas, son las pilipón hadas galácticas. Esta es el hada galáctica del amor, esta es el hada galáctica de los deseos y esta es el hada galáctica de la sabiduría. ¿De la sabiduría? Con esa bata vieja que lleva, parece la princesa Elsa de Frozen en Cutre. ¡Shh! ¡Hola! ¿Qué te van a oír? Eso no se dice, no seas maleducada. Tienes razón, ¿pero es Cutre o no es Cutre? ¡Hola! ¡Mira, una! ¡Cuántas pelucas! ¡Me gustan todas, todisísimas! Me llevo esta, y esta, y esta otra. ¡Hola! ¡Que ya no te caben más! Estar al 50% de descuento, es una oportunidad única. Bueno, lo que quieras, yo me voy a llevar un huevo sorpresa de estos a dos. ¿Y? ¡Ay, dos son de sorpresa! ¡Esto también! ¡A ver qué pinipón me toca! Bueno, oye, por mí ya ha terminado. ¿Me pueden cobrar, por favor, señoritas? Por supuesto, enseguida. ¿No crees que ni me lo haremos a otro que lo que ha comprado? Muy bien. ¿Cuál es la B? ¿Cinco de allá? ¿Cuatro de acá? ¿Y ahí con 50 para allá? ¿Venos a la B? ¿Le voy a hacer un descuento de tres? Son 15 horas justas. ¿Quiere que levantemos la muñeca pinipón que ha elegido? ¡Ay, pues sí, 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 por favor! ¡Ay, me encanta! ¡Ha quedado preciosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué ilusión! La voy a poner aquí, junto con mi mini yo, la mini pinipón Ani. ¡Ay, que no me había dado cuenta de los gorros tan bonitos que tienen aquí abajo! ¿O me tenía que haber llevado alguno? Bueno, otra vez será. ¡Hola! ¡Has terminado ya! Y estos accesorios. Y todos estos también. Más estos. ¡Ay, qué ver qué contenta estoy! ¡Cuántas cosas que me llevo! ¡Hola! Pues yo me voy ya, ¿eh? Nada, que no me escucha. Bueno, pues yo me voy. Ya vendré yo luego. Bueno, pues voy a pagar ya. Aprovechando que Ani está en la caja. ¿Por qué me da un miedo estar con esas dos raritas yozula? ¡Al, vamos a pagar! ¡Pero si Ani no está! Y además esas dos ranas me están mirando fijamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡La siguiente, por favor! ¡Que vas a pagar la siguiente! Y Lola, ¿dónde está? Le tocaba a ella ya pagar. Pues ahí están todos los carros de todo lo que ha elegido. Pero ella no. Aquí detrás no me encontrarán. ¡No me encontrarán! ¡Como, como, 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 como